Nos acompaña en esta oportunidad Alejandro Pétec, integrante de la comisión organizadora, en este caso de este evento de Aprecid. Bueno, comentanos un poco una de las modalidades que se va a poner en práctica y que tiene que ver con esto de achicar las distancias entre quienes van a tener la palabra y a quienes van a escucharlo, ¿no? Exacto. Sí, ese espacio lo llamamos Agenda CQ, que viene de lo que Aprecid, de sus orígenes fue haciendo, que fue construir conocimiento en forma colaborativa, aplicando lo que llamamos inteligencia colaborativa, o sea, compartiendo los saberes. Y bueno, una modalidad nueva que estamos haciendo en este congreso es dar la posibilidad de que aquellos académicos que van a dar sus disertaciones o aquellos que vayan a explicar un tema o sean parte de un panel puedan tener una agenda en una sala especial para eso, que puedan intercambiar, va a ser un breve intercambio, por supuesto, con la idea de que se rompa esa distancia que existe entre el disertante y el público. Entonces el público que asista al congreso, no solamente va a asistir a la charla que se da y a la disertación, sino que va a tener un espacio para ir, plantear su caso, plantear su situación y quedar en contacto de ahí en adelante por mail o con todos los medios que hay hoy en día para poder profundizar su temática con un especialista de primer nivel. Seguro. Es que también aquellos que tengan innovaciones o trabajos específicos tienen su espacio en el congreso. Exactamente. Aquellos investigadores, por ejemplo, que saben que hay otro investigador que trabaja en la temática y que va al congreso, este espacio le va a permitir generar agenda para un encuentro, para tener un momento de diálogo, también entre distintas personas del público. O sea, la idea es profundizar la red. La red que representa a Presid y a todos los asistentes del congreso, más herramientas va a tener este año para poder intercambiar más. Lo estamos llamando como zona sinapsis. O sea, va a ser una oportunidad más para que haya ese intercambio que nos hace crecer a todos. Seguro. ¿Y esto de alguna manera es una iniciativa de ustedes? ¿O han pesquisado que la gente está interesada también en afianzar estos vínculos con aquellos que traen su postura, su trabajo en el congreso, digamos? La verdad es una iniciativa que vimos y también lo vemos, nosotros somos asistentes a su vez al congreso y percibimos, digamos, cosas que necesitamos y también a veces lo vemos en esa salida del disertante y en esa ronda de pasillo que se arma, que a veces la verdad que por la falta de formalidad que tiene no llega a concretar la necesidad del que le está consultando algo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de generar. Vamos a ir aprendiendo también en el camino y todos nos van a ir ayudando porque las opiniones después se recaban y se van transformando en nuevo conocimiento que va a hacer que este espacio sea cada vez más potente. Gracias. No, de nada. Gracias a ustedes.